Limones, cebolla, ¿cuánto producto es el que consumimos más en estos días de Semana Santa? Oiga, sí, pero también mire, están los precios de las frutas de verano que se van ya yendo de los muestrarios. ¿Cómo estará la cosa, Viviana Martínez? Cuéntenos, ¿qué es lo más conveniente por estos días? Les cuento y les muestro también de inmediato, junto a Óscar Zúñiga, lo bonita que está la fruta, tú lo decías, Carola, de verano, que todavía queda a muy buenos precios, como siempre en Lo Valledor, donde nos están recibiendo hoy día, y además les queremos contar de una iniciativa súper buena que se ha hecho en conjunto con Lo Valledor, con otras empresas, con el INTA, para poder llevar alimentación saludable a los colegios. ¿Saben, chiquillos, llevando frutas como las que estamos viendo en pantalla, se han logrado disminuir los índices de obesidad en los tres colegios que han sido intervenidos. Los mismos niños manejan la fruta, la venden, tienen esos ingresos para sus paseos de curso, ellos mismos aconsejan a los papás cómo comer y queremos saber más de este plan que ha resultado tan bueno junto a Alejandra Domper del programa 5 al día. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Acompáñame ya al sector de la fruta para que nos vayas contando primero que todo los aportes nutricionales que estamos viendo acá en esta fruta, cómo ha funcionado este programa en el colegio, yo decía, resultados súper exitosos. Mira, la verdad que estamos bastante contentos con los resultados del programa Kiosco Verde. Este es un programa que nació hace cinco años en donde Lo Valledor, una vez a la semana, entrega frutas a tres escuelas de Pedro y Reserva, que son la escuela La Victoria, Consolidada Dávila y Lo Valledor. Oye, mientras conversamos, mostremos hay otro tipo de fruta, hay berra, hay frambuesa, hay arándano, hay frutilla, la Carola decía en el estudio fruta de temporada, que todavía tenemos como la sandía. De todo esto se encuentran nuestros colegios intervenidos. Exactamente. Ahora, la gracia que tenemos es que en el año pasado, a través del programa 5 al Día, con profesionales del INTA, realizamos educación en nutrición a los niños de prekínder a cuarto básico y logramos mantener y en algunas situaciones disminuir el sobrepeso y la obesidad. Ellos mismos se dan cuenta, eso es lo más valorable para mí, de lo rica que es la fruta y cómo les hace bien. Exactamente. Y la gracia que tiene, cuando nosotros les enseñamos a los niños, que hace muy bien comer la fruta como colación, o sea, la fruta antigua, comerse la fruta mordisco, que es muy sana. Con la cáscara, incluso la cáscara, exactamente. Gracias, Alejandra. Queremos saber los precios de las frutas. Además, Alejandra, porque eso es importante para poder incorporarlo a nuestra dieta. Para eso nos acompaña Gonzalo Bravo, de los valladores. Gonzalo, ¿cómo se vienen los precios en cuanto a las frutas de temporada que todavía tenemos? Veo una sandía exquisita por allá. Veo berries, que yo pensé que en esta época ya no habían a ver. No, mira, por los días antes que nada, la verdad que tenemos todavía una muy buena gama de variedades de frutas. Y hoy día, como tú lo planteas, viene Semana Santa, todos preocupados que el limón. Pero es una buena noticia, el limón ya bajó. Lo planteamos a través de las redes, los canales anteriormente. Y tú ves, una calidad, todavía queda un poco el limón importado, que ya no debería llegar más por la baja que tuvo, porque eso significa una pérdida bastante grande para el exportador, digamos. Te adelantaste, Gonzalo, yo justo te iba a preguntar eso, ¿cómo venía el precio de los limones? Porque estamos todos preocupados de Semana Santa, habíamos tenido casi tres lucas, tres mil pesos el kilo de limones hace un mes, un mes y medio atrás en supermercados, siempre las ferias es un poquito más barato. Pero tú decías, ahora parece que la producción mejoró, se superaron las heladas, se superó la sequía, así que no debiéramos tener alzas de precio en los limones. Óscar, acompáñame caminando con Gonzalo, con Alejandra, porque allá, Alfonso, avancemos un par de metros, porque allá está todo el sector, limones, cebollas, papitas, tomate, la gente está pensando en la cena o en el almuerzo de Semana Santa. ¿Qué les podemos ofrecer? Tú ya dijiste, los limones no van a subir. No, mira, en general tenemos la hortaliza, que también es para Semana Santa, las carnes que acompañan el pescado, las papas están a un buen precio. Todas las hortalizas en general, tenemos la suerte que nuestro país tiene, todas las regiones se van incorporando para la producción masiva y tener una oferta en condiciones para que nuestra población tenga a precios económicos, digamos. Mira, ahí estás viendo, Óscar, a tu izquierda está un puesto de limones 1.400 el kilo, super barato. Y un limón de excelente calidad, tú lo ves acá, ya son variedades nuevas, o sea, la nueva producción de limones que ya está. Recordemos que Semana Santa ahora, este año, viene prácticamente 20 días más tarde que la Semana Santa del año anterior. ¿La fruta tuvo que ver? Te ayuda mucho, porque la planta tiene 20 días más para producir, para desarrollar ese fruto que es el que vamos a cosechar. Anteriormente, para lograr tener, el año pasado, como fue alrededor del 20 de marzo, el limón está muy pequeño, no ha soltado el jugo aún, ahora sí lo tiene. Tú tomas cualquier limón de esta naturaleza, que está ya en exposición a la venta, tiene ya su jugo, quizás no el mismo que cuando está totalmente amarillo, totalmente maduro, pero en condiciones y el precio, la tendencia o se mantiene o debiera bajar un poco más, porque normalmente para Semana Santa los productores tienden, tienden también a llegar con sus productos para esa fecha. Y eso te va a llegar a una mayor oferta y el precio es indudablemente baja. Y el precio indudablemente baja. Una buena noticia, entonces, con estos dos puntos, con la fruta de temporada que todavía se mantiene, Gonzalo Carola, con este programa del INTA, que la está incorporando en estos tres colegios pilotos, y con el precio de los limones que queríamos saber, sí o sí, porque el ceviche en Semana Santa, uno de los productos más consumidos, y necesitábamos limones, 1.400 el kilo. Sí, recordar que, bueno, a subir, sí o sí, la próxima semana el limón. Lo puede congelar, hecho jugo, y sirve igual, por si acaso. Gracias, Viviana. Gracias. Nos vemos, buen día. Chao, buen día. Hoy tenemos que hacer una pausa, pero le vamos a estar contando respecto de esas...